¡Cuidado! ¡Mira! ¡Ferraris y ruedas! ¡Ay, qué miedo! ¡Oh, es grandioso! Ah, oye, Mate, ya lo hablamos. Buen comportamiento. ¿Entendido, amigo? ¡Ey, qué es eso! ¡No, Mate! ¡Ey, McQueen! ¡Estamos aquí! ¡Louis! ¡Hola, amigo! ¡Memos Rojas! ¡Hola, Rayo! ¿Qué te parece esta fiestecita? ¡Oye! ¡Ya no hay hojas! ¡Buen trabajo! ¿Qué onda con esa grúa? Vaya, ¿quién será el loco que me invitó? Ah, sí, qué loco. ¿Me disculpan un segundito? ¡Así se hace!